y buenas a todos chavales aquí estamos en me resulta raro subiros esto ya que ya ha salido el lagos 2 y tal y no se que me está pasando no se porque os lo uso así porque me va un poco la mirada pero con el fraps tenía más problemas espero que no lo veáis con poca calidad porque lo intenté grabar con el fraps pero no se que me pasaba no se que me pasaba que me iba fatal flipante no podía me iban trancones el vídeo así que no podía grabarlos con el fraps intento subirnoslo con el cantaje espero que no tenga problemas pero no más faltaba eso bueno es una partida de caos como bien veis en la que hombre al final me matan y tal pero bueno no soy un experto en caos ni en supervivencia ni nada pues eso no sé si sabréis cómo va el caos la verdad es que yo el caos lo tengo porque lo quería mi padre yo no quería el caos ni nada o sea el DLC este del caos no lo quería yo tampoco lo hemos usado lo compró mi padre y no ha vuelto a jugar ni siquiera ha probado el caos que yo sepa os explico cómo va tú tienes que ir matando ¿no? y veis esa barra del medio esa barra del medio que pone 10 por y esas rayas verdes que va bajando pues el por es el multiplicador de puntos eso no importa pero la raya verde importa más porque cuando se ha acabado el tiempo de arriba que pone que quedan 26 segundos más o menos bueno 20 cuando se ha acabado el tiempo ese cuando se acaba la raya verde acaba la partida a menos que cojan los más 60 segundos que lo veis a la derecha lo marcaré con la raya si no lo habéis visto pero ahora mismo lo tendréis delante justo ahora eso que acabo de coger pues eso a menos de que no lo cojas y se te acabe la raya verde esa que se me acababa de acabar si se te acaba y se ha acabado el tiempo se acaba la partida si se acaba el tiempo pero la raya verde esa aún sigues matando aún no se acaba hasta que se acabe eso me costó adivinarlo y yo pensaba que el caos sería una cosa tipo supervivencia pero o más difícil no sé algo así pero me parece raro esto que las armas ya las tengas porque a lo mejor ninguna de estas armas te va bien ninguna te va bien y te tienes que aguantar no sé nunca no me acaba de gustar el caos pero lo quería subir porque no sé toca martes y no sabía que subir o si por qué no subo en modo caos que nunca os lo he subido y además como es cortito pues no sé ahora que pronto ya me matarán ya acabará pronto la partida así que bueno pues va de eso ya ha acabado la partida bueno chicos decidme si lo que queráis subir más o menos lo que queráis subir y like y favoritos suscribiros si no lo estáis os diré más adelante cosas chao 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 chao